¡Fachados! 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 ¡En Movimiento! ¡Esa noche! ¡Ve aquí suena la mordana! ¡Y echa las ganas! ¡Y echa las ganas! ¡Va el piquín! ¡Limpia para visos de la cuarenta! ¡Fachados! ¡En Movimiento TV! ¡Ya sale el negocio! ¡Fachados! Quieren, 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 quieren. Quieren, quieren, quieren. En la música y el sabor de Reyes. Y yo preso entre los cheres y los sabrositos. Chica y cumbia en verano. Échale sabor esta noche. 182. ¡Cállase! 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 ¡Ellísima! ¡Alguerito sabrosito 82! ¡Hermanos Morales! ¡Ey, Juanito! ¡Ay, contigo del Reyes! ¡Las chicas! ¡Vanos 182! ¡Toda la banda! ¡En mi lado! ¡No es el barrio! ¡Perros sin brazos! ¡Vanos a oriítate! ¡Y Lupito 82! Que no vino Un sonido con estelación 82 Venga, cumple a ver el sabor de diablo, baby boy Allí en Las Vegas de Bala Éndale, y échale el sabor Un sabor La madre quisiera Y échale el sabor esta noche Adriel Chindo Pansangucho de Cholula Vas a bailar del caballazo Toda la ropa del impiego En el sudano por cari Y el payaso Y esa moranita 82 Que no es más descontrol No es el sabin bailarín Para poquicina el amor y barra El pequeño Ayasha La presente del grupo METEL CUNDA Ya no se rompa ¡Ey, ey, 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 ey! Hiemen con el sabor esta noche En la música y en su gordo y en los reyes Family Pequillo y yo ¡Y bien, yo no descanso! Nos alintes la palmiña Que baile a las chicas con mi amera Para los gemelos Y todo lo mandan Y todo lo mandan Geni y Moni, la pequeña Zuri La nacional de amor, el Vicky Jimmy y el Piñín Vigil para el Rizzo de los 40 Vigil para el Rizzo de los 40 Ya llega el sabor esta noche Gácila Esta es la música y el sabor de Ingrid Reggae Tóngale el sabor Vigil Que representa Mi hermosa Zuri La pequeña Zuri Para todos los chamacos Échale el sabor esta noche El palo es el famoso Toco la mano de Papalotla Este famoso Yagis Aquí siempre con el El Reyes Echale el sabor Sabésale Murales Reyes Hoy nos acompaña la segunda voz de Constelación 82 El Anido B La familia Barrio Oiga la música y el sabor de El Reyes Para el paquete y los malosos de esta tinta Ese pato niño La madre dice Y échale el sabor esta noche Vivo Sabloso Luis Reyes La Constelación 82 Gracias Gracias